Indalencio, sí, nos vinimos ahora a la esquina de Avenida Soldati Francia porque se está reuniendo la gente de la corriente clasista y combativa y de la Federación Nacional Campesina para marchar y reclamar por una Navidad sin hambre. Y para eso tenemos acá a Antonio Suárez, que es el coordinador de la CCC y nos va a contar un poco de cuál es el reclamo puntual que hace la organización y por qué hacen esta movilización. Bueno, es una movilización nacional, bajo el lema de una Navidad sin hambre queremos reclamar por las urgencias, la situación. Nosotros el principal reclamo es trabajo y mientras no haya fuente de trabajo nueva nosotros reclamamos que se habilite el potencial trabajo para todos los desocupados en nuestro país porque son muchísimos. Por otro lado decimos no al Fondo Monetario Internacional, porque es lo que nos está condicionando totalmente nuestros presupuestos y nuestra situación. Por otro lado nosotros reclamamos que los precios, que no suban más los precios por un congelamiento de precios porque estamos en una situación que esta inflación nos está matando. Eso estamos reclamando principalmente. También está con nosotros, señor Dalesio, Alejandro Sánchez de la FNC que nos va a explicar ahora cuál va a ser la movilización que van a hacer, desde acá me imagino, hasta dónde, en qué horarios. Contanos un poco, Alejandro. Sí, arrancamos en 10 minutos subiendo por la San Martín hasta la Plaza Independencia y bueno, esperamos que algún funcionario con poder de decisión nos reciba en la Casa de Gobierno y escuche las necesidades del pequeño productor y de los compañeros desocupados como los compañeros originarios que hoy también están presentes. Nos contaban antes de la nota incluso que tienen la idea de pasar por EDET para reclamar por los aumentos de luz, ¿es así? Sí, eso lo vamos a medir ahora, todo depende por el calor, ¿no? Porque por la gente, porque es una gran cantidad de gente, alrededor de 4.000 compañeros que muchos vienen con criaturas y todo lo demás, vamos a medirlo. Pero el principal reclamo sigue siendo, y el gobierno provincial también tiene que dar una respuesta, por eso esperamos que algún funcionario con poder de decisión nos reciba. ¿Hasta qué hora van a estar en Plaza Independencia, en Casa de Gobierno, reclamando por esta Navidad sin hambre? Esperamos que nos reciban alguien de Casa de Gobierno y será hasta las 12 del mediodía por el tema del calor, como decía el compañero, ¿no? No más de eso. Hay mucha gente, Indalesio, mucha gente acá en esta esquina que se van a movilizar por las calles de la ciudad, cortando la calle, así que atentos a los conductores porque van a estar por diferentes sectores a medida que avance esta movilización, van a estar cortadas las calles. ¿Cuánta gente hay más o menos acá de ustedes, de la CCC? Y alrededor de 3.500, 4.000 compañeros, calculo yo, ¿no es cierto? Por la cantidad que nos hemos movilizado hoy. Así que, y estamos con los compañeros originarios en lucha porque ellos tienen un problema, digamos, fundamental y que tienen que, los hemos invitado a participar para que puedan exponer su situación también ellos. Bien, sí, mucha gente, como le decíamos, Martín, no sé si alcanza a mostrarles, pero por lo menos, contando rápido, 15 ómnibus son los que movilizaron a toda la gente, mayoría desde el sur nos contaban, para hacer esta marcha, que es una marcha, en el marco de una marcha nacional de diferentes organizaciones sociales. Además de la CCC, de la Corriente Clasista Combativa y de la Federación Nacional Campesina, hay representantes de la comunidad indígena por otro reclamo puntual que se suma a esta movilización y para eso lo tenemos a Rolando Fregenal, que es cacique de Solco Llampa, que es una comunidad indígena del sur de la provincia, principalmente de Concepción, que nos va a comentar un poco cuál es principalmente el reclamo puntual que tienen ustedes. Sí, hola, buenos días. Primero, antes que nada, darles las gracias a los compañeros por el espacio que nos dan a ustedes, porque visibilizan nuestra lucha, nuestra causa. Nosotros queremos visibilizar, digamos, la violación de derechos que hace Parque Nacional junto al Congreso de la Nación y el gobierno de la provincia, Manzur, Jaldo, donde han hecho una ampliación de parques sin la consulta de los pueblos, porque ni consultan ni lo nombran las comunidades indígenas en esa ampliación. Entonces, que respeten ese artículo 6 del convenio 169 que habla de la consulta previa, libre e informada. Y también que respeten el relevamiento territorial por la 26.160, porque le queremos dejar claro al Congreso de la Nación, al gobierno de la provincia, sacan leyes para parques nacionales y la deuda histórica que tienen los pueblos jamás cumplida. También le queremos dejar claro que Parque es Estado, y Parque tiene que cumplir con lo que dice el artículo 75.17, que somos preexistentes, que reconocen nuestra ocupación tradicional, actual y pública, que somos autónomos, y que ese territorio han vivido nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Así que nosotros, por eso salimos acá, para dejarle claro a Parque que vamos a seguir siendo resistentes por el territorio. ¿Hace cuánto que tienen este problema y que reclaman por esto? Y nosotros con Parque, el problema viene desde que ha sido la creación de parques, porque es una forma que hace el Estado, crea parques nacionales para quitarle la tierra a las comunidades indígenas. Ahora, Flor y Fauna está haciendo un proyecto de fondo verde, donde aquí le toma el territorio a las comunidades indígenas, donde no pueden ni cortar leña, ¿me entiendes? Entonces, nosotros siempre somos atacados por los terceros, que son los terratenientes, por la citrícula, donde han desmontado en el territorio de la comunidad. Jamás hemos sido consultados tampoco, nunca hemos sido consultados. Hay grandes plantaciones de citros dentro del territorio de la comunidad y siempre pasamos como que no existimos, ¿no? Donde somos, si hablamos de historias, aquí la única historia y la única verdad de este suelo de Argentina son los pueblos, ¿no? Que han vivido por miles de años. A los hermanos de Aconquijan le han hecho la entrega de los restos de un hermano que tiene de existencia más de 1.600 años. Entonces, hablamos de historia, ¿no? ¿Tienen conversaciones con otras comunidades indígenas para llevar un reclamo conjunto entre varias, o esto es particularmente de ustedes? No, el problema que tienen las comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? No es que acá nomás, nada más que acá esto ha salido desde ayer hasta hoy día, bueno, algunas comunidades se han hecho presentes, otras comunidades están con el gobierno, esto es así. Traidores van a vivir siempre, desde la época de la colonización, vamos a ver hermanos nuestros con flecha, con rota la cara, con el hacha, no tan solo con el arma, ¿no? Así que traición van a vivir siempre. Nosotros siempre nos hemos, estamos convencidos que la fuerza es unida a los movimientos sociales, sale a la calle reclamada por nuestros derechos y no se chupa media del gobierno o se vende panse, ¿me entiendes? Perfecto, bueno, muchas gracias a los tres dirigentes que están acá en esta organización, en la coordinación de la movilización que van a hacer en el contexto de una marcha que se hace a nivel nacional para reclamar por una Navidad sin hambre, es un poco el eslogan que usan para esta movilización. Así que bueno, eso por un lado y por el otro atentos a aquellos que circulan en auto por el centro, por la calle de la ciudad porque va a haber seguramente ciertas complicaciones por esta movilización.